Como han visto en cada uno de nuestros programas, la Clínica Bernal le dice contigo desde siempre. Y no son solamente tres palabras huecas. Desde hace décadas ya la Clínica Bernal se preocupa por usted, se preocupa por su salud, trayendo a que trabajen en su hospital los mejores profesionales de España. Les digo esto porque hoy estamos, una vez más, en la Clínica Bernal y estamos con la doctora Carmen Porras Damas, que es experta en neurofisiología. Quiero antes pintarles un poco el personaje que va a conversar con nosotros en la noche de hoy. Estudió Medicina en la Facultad de Cádiz, donde realizó también allí los cursos de doctorado y la suficiencia investigadora. Los cuatro años de residencia los llevó a cabo en la capital, en Madrid, en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, uno de los más importantes de España. Trabajó en hospitales públicos, en el doctor Peset de Valencia, en la Virgen de la Risaca, en Murcia. También en el Viamed San José de Alcantarilla, Virgen de la Alcázar de Lorca y evidentemente aquí en el Hospital Bernal de Caravaca, además de ser socia de la LSE, la Liga Española contra la Epilepsia y Sociedad Valenciano-Murciana de Neurofisiología. ¿Me equivoqué en algo, doctora? No, nada, todo correcto. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, evidentemente, la primera pregunta surge por sí sola. Que usted le explique a los televidentes, en primer lugar, qué es la neurofisiología dentro de España, porque después ya vamos a hablar fuera de fronteras. ¿Qué es la neurofisiología? Bueno, la neurofisiología es una especialidad clínica, médica, que surge en España, allá por el año 1937. Ya se estableció el primer electroencefalógrafo para ayudar en el diagnóstico de la neurocirugía. Pero se establece como especialidad médica por los años 50-60. Ya en los 60, los años 60 aquí en España, porque en el norte de Europa se establece antes, como especialidad se establece antes. En España, en los años 60, ya empieza a reconocerse, como si dijéramos, a reconocerse vía MIR, a sacarse plazas vía MIR, y se reconoce como una especialidad única. Es una especialidad médica que se dedica a hacer pruebas diagnósticas sobre el sistema nervioso central y periférico. Ahora, ¿cuál es, en realidad, entonces, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, cuál es la mayor utilidad que le ofrece, entonces, a los pacientes que entran en su consulta? Pues cuando un paciente viene a mi consulta, viene con una dolencia del sistema nervioso, de cualquier parte del sistema nervioso, bien sea central, cerebral, o bien sea periférico, de los nervios periféricos del cuerpo. Nos lo puede remitir cualquier especialista. Nos vienen peticiones de pediatría, de traumatología, de otorrinos, de traumatología, de neurocirugía, neurológica, cualquier especialidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una prueba diagnóstica, vamos a ver si hay lesión nerviosa o si no la hay. Si la hay, la vamos a localizar. La vamos a encuadrar dentro de, si es aguda o si es crónica. La vamos a localizar y vamos a decir qué tipo de pronóstico y de tratamiento, vamos a encauzar un tratamiento para ayudar a ese especialista que nos remite al paciente sería el más adecuado. Luego vamos a realizar un informe para que ese especialista que nos remite al paciente tenga una ayuda para tratar a ese paciente lo mejor posible. Ahora, tengo muy claro, por ejemplo, es evidente lo que está haciendo y lo que pretende hacer. Tenemos con mi esposa, Ana María, un hijo de 23 años que está haciendo el último año de carrera tan sexto. Él quiere ser neurocirujano. Bueno, vaya pretensión. Tiene que hacer el MIR después de junio, creo más o menos, tendría que empezarlo. Y después creo que son cuatro años de residencia, ¿no es cierto? Cuatro o cinco años. ¿En los que te hace? Bueno, cinco años, nada más ni nada menos. Come como Lima Nueva, pero a pesar como residente. Ya empieza a ganar lo suyo. Pero de todas maneras, él necesita tener, por suerte, es un estudiante bastante aplicado, hasta ahora le ha ido muy bien y espero que logre lo que él pretende. Ahora, él ya sabe cómo, qué tiene que hacer para formarse, cómo se forma, qué tiene que hacer para formarse en España un neurofisiólogo clínico. Lo primero va a probar el MIR. Por ahí tenemos que pasarte. Probablemente el MIR, que es un tipo de examen, una oposición, son 250 preguntas tipo test. Explíquenos, porque en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en toda Centroamérica, no existe. ¿Qué quiere decir? Es una sigla. MIR, ¿qué quiere decir? ¿Y qué es lo que hacen allí en el MIR? MIR es médico interno residente. Es un examen, lo he pedido, es una oposición que después de los seis años de carrera hay que pasar. Son 250 preguntas tipo test y que hay que aprobar. No es que haya que aprobar, que haya que sacar más de un 5. es que depende del volumen de personas que se presenten, de médicos que se presenten, hay unas plazas. Entonces, hay un cómputo según las notas que se haya sacado en la carrera y las preguntas buenas, acertadas, que se hacen. Entonces, el número uno, o sea, quien más nota haya sacado y quien más preguntas acertadas haya contestado, es el número uno del MIR, coloquialmente hablando. Entonces, ese va a elegir la primera plaza. Se suelen convocar unas 8.000 plazas, depende del año. Son hospitales universitarios por lo general. Entonces, se van cogiendo plazas hasta que se agoten. Cuando se agoten, pues, el resto de médicos que se hayan presentado se quedan fuera. ¿Y qué tienen que hacer? Volver a presentarse al MIR el año siguiente. ¿Que van a una especie de bolsa? No, no. Volver a presentarse. En teoría, no pueden trabajar porque no tienen una especialidad. ¿Y cada cuánto? Todos los años hay examen MIR. ¿Una vez al año? Sí. ¿Quiere decir que por eso en nuestros países no? En nuestros países por otros motivos. Están trabajando de camareros, de taxistas. También pueden trabajar de camareros. Pero en teoría no pueden ejercer la medicina. Muy bien. Una vez que se ha probado y se ha cogido la plaza de neurofisiología, pues, se presenta en el hospital que haya elegido. Yo en mi caso en el Gregorio Marañón. Y yo en mi caso cada hospital dentro de la normativa del Ministerio de Sanidad y de Educación son los que establecen las rotaciones por las que tiene que pasar el médico interno residente. yo en mi año, en mi rotación, yo estuve el primer año rotando en el servicio de neurología, haciendo guardias de puerta, de puerta de urgencias. El primer año roté por neurología, hice guardias de neurología todo el año. Rote también por neurocirugía y también hice guardias de neurocirugía. Luego, el segundo año, estuve ya en mi servicio todo el año en electroencefalografía y continué haciendo guardias de neurología y de neurocirugía. El tercer año lo dediqué a electromeografía y seguí haciendo guardias de neurología y de neurocirugía. El cuarto año se pasa a potenciales bocados, tanto somatosensoriales como visuales como auditivos. Y hay unos meses de rotación libre que yo me fui al hospital al doctor Peset de Valencia y aprendí sueño y monitorización intraoperatoria. Allí también hice guardias de sueño y de monitorización, sobre todo de sueño. Y cuando volví me quedaron unos meses de rotación libre y dediqué esa rotación a recordar el electroencefalografía. Ahora, doctora, por ejemplo, en el caso del odontólogo, cuando estudio quirúrgica tiene que extraer un tercer molar, tiene que extraer un central, un lateral. Una cosa muy diferente es agarrar el libro, leer, saber dónde tiene que inyectar, saber qué forceps tiene que utilizar. Y otra cosa muy, pero muy distinta es después ir a la práctica y hacer esa extracción. Entonces, la pregunta va por el lado de cómo se forma el neurólogo, en su caso, fisiólogo clínico, y si es más importante para ustedes lo que está en el libro o lo que después van aprendiendo en la consulta, en la práctica, con cada paciente que llega. Los libros es una base, igual que en la carrera de medicina, pero evidentemente yo le debo todo lo que sé al doctor Julio Prieto y al doctor Ángel Esteban. Ellos son los pilares, son los adjuntos, el doctor Ángel Esteban era el jefe de servicio y ha jubilado, y el doctor Julio Prieto es el adjunto en el que yo he basado todo lo que sé. Son, además de excelentes personas, son libros andantes, son gente que sabe muchísimo, pero es que luego aparte, todas las semanas, martes, miércoles y jueves, hacíamos sesiones clínicas, monográficas, de artículos y de casos clínicos y es ahí donde se aprende. Cogiendo casos clínicos, cada vez era un residente, también los adjuntos colaboraban, cogiendo artículos, tanto antiguos como nuevos y es ahí donde se aprende. Y sesiones bibliográficas que es coger un tema y estudiar todo lo que hay nuevo y antiguo de ese tema y es ahí donde se aprende. Luego hay que enfrentarse con el paciente. Normalmente todos los pacientes tienen, pues si es un síndrome del túnel carpeano, es raro que se encuentre algo, pero también vienen cosas extrañas. Entonces cuando te encuentras con un paciente, cuando eres nuevo y dices, no sé, siempre tienes alguien detrás que sabe mucho más que tú cuando eres residente. Entonces siempre tocas en el despacho y dices, Julio, ayúdame. Y es ahí donde se aprende. Cuando viene un paciente y no sabes qué hacer, pero cuando ya los recursos se acaban, vas a por alguien que te ayude. Y echando muchas horas en el hospital, no a las tres, yéndote, no, quedándote por las tardes que tienen ellos la consulta para quitarle esta de espera y quedándote y viendo, y viendo muchos pacientes y leyendo mucho. No solamente los libros, los artículos de la gente que saca cosas nuevas. Doctora, en su caso, ¿curo para vivir o vivo para curar? Cuando un paciente trasciende el lintel de la puerta de su consulta, ¿quién es que está entrando? ¿Una persona, un cliente o un paciente? Siempre una persona. Siempre una persona. ¿Y en qué basa o en qué se basa lo que usted ha estudiado? ¿Qué pilares tiene la neurofisiología clínica? Por lo tanto, le estoy preguntando qué tipo de pacientes ustedes escuchen con muchísima atención lo que la doctora le diga, porque entonces ellos van a saber cuándo tienen que recurrir a usted. ¿Cuáles son los pilares de su trabajo? ¿En qué se basan? Es que, vamos a ver, la neurofisiología clínica está como dividida en varios bloques. Por ejemplo, si lo que queremos nosotros es estudiar epilepsia, de nada nos vale hacer un electrónico final. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, siente una migraña, de repente, que le empieza a doler la cabeza, de repente, puede acudir a nosotros, igual que puede acudir a un neurólogo. Pero, por lo general, nosotros somos desconocidos. Acudirán primero al neurólogo. pero nosotros le podemos hacer un electróncefalograma y ver si ese dolor de cabeza repentino es porque puede tener un foco irritativo, puede tener una eclesia, puede tener una infección, puede tener algo que le esté produciendo eso o puede ser que no haya nada orgánico y sea funcional, puede ser estrés. Si de repente se me están durmiendo las manos por la noche y no es postural porque yo duermo bien, puede acudir a nosotros y le podemos descartar que sea algo nervioso o de repente el lumbago que yo tenía es que me está dando la lata más de la cuenta y se me está irradiando por la pierna y se me está durmiendo el dedo gordo del pie. Puede acudir a nosotros porque quizás tiene un pinzamiento todo el mundo utiliza es que tengo un pinzamiento, es que el pinzamiento es algo más serio de lo que venimos utilizando, que el pinzamiento es una lesión nerviosa, es que es algo bastante importante, no es solamente el pinzamiento, es que es una lesión que se va a poder conllevar incluso hasta una cirugía. ¿Por qué tenemos que ir al médico? Tenía un abuelo que no los podía ver, murió prácticamente sin haber pisado un consultorio, tengo inclusive una sobrina que está en quinto año de medicina en Montevideo, Uruguay y siempre como dicen ustedes los españoles cuando hablamos por teléfono me cachondeo con ella porque le digo nunca vas a poder hablar con un paciente porque se está especializando en medicina forense. ahora bien yo quería ser forense yo estudié medicina para ser forense así no se iba a poder comunicar mucho con los pacientes pero de todas maneras reitero ¿por qué realmente la gente tiene que recurrir a la ciencia? no olvidemos que hay mucho encantador de serpientes por ahí que cura entre comillas hay yuyitos para el amor como le decimos nosotros en Uruguay por ejemplo y para distintas cosas ¿por qué? la ciencia por sobre todas las cosas ¿por qué? porque la ciencia ayuda solamente yo en mi caso con escuchar al paciente con las nociones que pueden ser mínimas me queda mucho para aprender muchísimo pero con lo básico que puedo saber puedo ayudar mucho puedo encauzar quizá no le ocurra pero puedo encauzar para que quizá otro especialista que sí sepa más que yo le alivie dicen que la mente se conoce poco dentro de la medicina muy poquito entonces usted hace un ratito nos habló acerca de la electroencefalografía entonces quisiera también que nos explicara en qué nos puede ayudar que nos defina qué es una electroencefalografía y sus usos dentro de la medicina la electroencefalografía es un estudio de la actividad cerebral superficial no le vamos a abrir la cabeza a nadie que también se hace en cirugía de epilepsia pero es pues poner como un gorro con el estrado superficial y ver cómo es la actividad cerebral básica del paciente eso es lo basa el electroencefalograma basal luego también se puede hacer durante el sueño o con privación de sueño o en siesta hay varios otros tipos para que se utiliza básicamente para la epilepsia pero se puede utilizar en demencia en la enfermedad de las vacas locas que es el jaco en meningitis en infartos cerebrales en lictus en niños con hiperactividad en infinidad de casos infinidad de casos cualquier enfermedad cualquier patología que nos haga que la cabeza la notemos rara o que nos notemos lentos o cualquier indicio de que digamos no estamos igual que antes ahí nos puede ayudar la electroencefalografía doctora yo era un mediocre jugador de fútbol muy nervioso por sobre todas las cosas siempre corría mucho dentro del campo y mi padre siempre me decía controla tus nervios y vas a conducir tu juego y vas a conducir tu vida es cierto lo que me decía él él me decía porque si no los controlas entonces toda tu vida vas a ser conducido puede ser es cierto lo que me decía muy cierto y sin embargo nunca pude llegar siempre lo admiré por eso él era protésico dental un hombre muy calmo un hombre que todo lo resolvía sin nervios y que prácticamente igual que mi abuelo nunca visitó un consultorio médico hace unos días usted atendió a mi esposa le hizo también un estudio cuéntenos un poco qué estudio le hizo y para qué sirve fue una electromiografía la electromiografía es un estudio para valorar el sistema nervioso periférico en el caso de su mujer era para valorar las raíces lumbares no recuerdo mal yo para valorar si hay pinzamiento a mí me gusta valorar también lo que son los nervios periféricos hago un estudio de conducción de los nervios sensitivos y motos se ponen unos electrodos de superficie y se valora cómo conducen los nervios mediante un estímulo de corriente los nervios conducen con corriente eléctrica o sea que es tan leve que no se nota entonces nosotros estimulamos con corriente eléctrica y vemos cómo funcionan y mediante unos parámetros pues analizamos si están bien o están mal y luego para valorar si hay lesión a nivel de las raíces lumbares o cervicales pues utilizamos un electrodo de aguja y mediante un pinchacito en la musculatura depende de la raíz depende del miotoma que queramos analizar pues valoramos la unidad motora como está en eso consiste la electromiografía aparte para valorar las raíces se puede utilizar también para valorar plisopatías para valorar miopatías se puede utilizar pues para valorar infinidad en la hela también se puede se utiliza para el diagnóstico en miastenia gravis en las parálisis faciales también se utiliza pues infinidad de patologías ya no ha pasado prácticamente la media hora pero hay algo que me parece importante preguntarle para terminar la nota hay mucha gente que es muy desdichada o muy nerviosa porque pretenden hacer algo y no pueden hacerlo y no logran hacerlo entonces ustedes los neuro fisiólogos clínicos pueden ayudarlos no de repente porque claro quien no quiere ser fui futbolista hablo de fútbol leonel messi o cristiano ronaldo pero por más que vayan a un neuro fisiólogo no lo van a lograr pero de todas maneras a esa persona que se siente desdichado porque puede hacer algo que es compatible que es fácilmente de realizar ustedes pueden ayudarlo entonces a perder esa infelicidad que sienten es el psicólogo se centran más en qué en la funcionalidad nosotros somos médicos físicos que luego nosotros cada uno tenga su punto de psicólogo y seamos suaves a la hora de decir las cosas pero yo no soy psicólogo yo no soy psiquiatra yo no le puedo decir a una persona lo que es capaz o no es capaz de hacer yo solo puedo decir en mis pruebas mi prueba es objetiva pero yo no lo puedo decir a una persona relájate porque tú no vas a ser messi tú no eres capaz de yo le puedo decir tu capacidad llega hasta aquí porque la prueba es objetiva y esto me dice pero hasta ahí era mi trabajo muy bien ustedes recuerden que la doctora Carmen porra dama se encuentra en el hospital en Bernal y queremos que ella misma les diga días y horarios en que la pueden encontrar aquí pues los martes de 10 a 8 solamente los martes durante durante todo el día por lo general muy bien vamos a terminar entonces haciendo una reflexión algo que le pasó a un amigo también hace algunos años porque en realidad dicen que el dinero no hace la felicidad pero nosotros creemos que el dinero sí aplaca los nervios porque este amigo este amigo que debía nada más ni nada menos que 5.000 euros eran las 3 de la mañana y no podía dormir y al mediodía se le terminaba el plazo se lo debía un amigo y no dormía por los nervios entonces agarró el teléfono llamó al amigo le dijo Pepe mañana al mediodía no te voy a poder pagar y cortó entonces durmió plácidamente el resto de la noche y los nervios se los traspasó al amigo o sea que no hace la felicidad pero aplaca los nervios unos segundos y seguimos adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!